Ponelo en marcha ¡Dá! ¡No lo veas! ¡Ponelo en marcha! Ponelo en marcha ¡Ponelo en marcha! Ponete este mamerto Ponete este que este puede hablar mejor No puedes hablar de la boca Si me mato tengo en esta casa Poné la vuelta que me he No me he hecho ¡Va bolero! ¡Ponete la vuelta! 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 Me haría falta un coso redondo para que me saque el pollo ¡No me ganaste! ¿Cómo crees que arranquemos? Bueno lo hago yo ¡Para! ¡Levanta el campone! Me arranca Leo ¡Dale manija! ¡Ponete la vuelta! ¡Ponete la vuelta! ¡MhmP! ¡Ponete la vuelta! ¡Jueni! ¡Jueni no me sigue! ¡Jajajaja! Juli robo a Guantana ¡Ponete la vuelta! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!